¡Suscríbete al canal! Y mañana hacemos un debate tocho y luego esterex ¿Vale? ¿Etrato hecho? De acuerdo ¿Qué me ha parecido el tráiler de La Liga de la Justicia? Me ha parecido una pasada, la verdad Porque, bueno, yo más o menos era lo que esperaba Yo me encontraba a La Liga de la Justicia En el tráiler de La Liga de la Justicia Cosa que agradezco desde mi punto de vista ¿Vale? Sí que es cierto que quizá yo esperaba algo más Pero bueno, yo siempre espero algo más ¿Vale? Entonces... Sí, quizá yo siempre espero algo más Pero bueno, esto es personal, ¿eh? O sea, de verdad digo que me ha parecido una puta salvajada de tráiler Me ha parecido el tráiler desde el año, de momento Porque... O sea, lo de... Lo de tener... O sea, yo lo siento mucho Pero de tener a toda La Liga de la Justicia ahí A mí me excita Me excita mucho Vamos punto por punto, ¿vale? El tráiler está montado de una manera que quizá no llame mucho la atención, ¿no? Porque como al principio te empieza a meter ahí a Bruce Wayne y su... Soy supermillonario Y me voy a pasear con un caballo por los montes ¿Escena intrascendente? ¿Dónde las hayas? No lo sé, porque como no he visto la película, no lo sé Pero bueno, es lo típico, ¿no? Y dices, jodo De postal De postal Pero bueno, eso Que vamos viendo, ¿no? Batman a mí quizá es... A mí el traje de Batman me gusta mucho Pero quizá es lo que menos me llama la atención de la película Yo no sé si es porque ya estoy muy acostumbrado a Batman Porque es el único superhéroe que he ido siguiendo siempre a lo largo de toda mi vida A nivel de cómic igual O sea, siempre cada puto mes me compro lo mismo Y eso, me voy picando para aquí Y luego, seguro es Spiderman y Batman O sea, son los dos superhéroes que siempre he ido siguiendo Y yo no sé si es agotamiento Es necesidad de ver más a los otros Pero a mí Batman no me llama mucho la atención Así que veo que tiene escenas de acción que son súper chulas Me parece que va a tener bastante más potencial en batalla De lo que tuvo contra Toomsday Así que cosa que agradezco, la verdad O sea, lo que pedía es lo que me han dado en el trailer En cuanto a Wonder Woman Pues tiene esa parte, ¿no? Del liderazgo compartido con Bruce Wayne Que eso me ha molado bastante Porque, joder Bueno, dirá todo el mundo Es que Batman y Superman Joder, tío De repente que te den a Diana Con una dimensión así A mí me mola mogollón O sea, me encanta Lo de Diana Y bueno, la actividad está por encima Es que, de verdad Lo de Wonder Woman Hasta que no me da la película Me parece que iba a estar hypeado Con cualquier cosa Como si saca un dedo, ¿sabes? Mira, fotograma de Wonder Woman Y saca un dedo Y yo, ¡ah! Gritándola, ¿eh? Vale Eh, Fankis lee bastante, ¿eh? Con el trailer Y bueno, luego está para mí El que se va a robar la película A día de hoy Que es Aquaman Que yo no sé si es que Jason Momoa es que es la puta polla de tío Y llama la atención Vaya por donde va Pero, o sea, el trailer Aquaman Está extraordinario Con grandes momentos Con... Con momentos no... Ya divertidos Pero... Con el típico humor detrás, ¿no? O sea, divertidos Sin ser realmente gracioso Como ese final de... ¡No, no, no! Y se le tira ahí a matar Con... Ese tipo de... Eh... El uso de la lanza O sea, el tridente es genial Chocando en palados para demonios De ahí A cámara lenta Como, ¿no? El trailer es puro Zack Snyder, ¿vale? Al que le guste Zack Snyder Al que le guste Zack Snyder Tiene que estar, vamos Eh... Sino en favor de la película Y es que esta yo creo que le pega bastante más Que Batman Superman, tío Porque Batman Superman Tiene que contar una historia Y... Y Zack Snyder Pues contando una historia Es como... Se pone... Eh... 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 Iba tirando los guiones Que es esto que me dan Repele guiones Zack Snyder Para mí Zack Snyder Probablemente sea el peor director De la historia Contando... Contando... Contando historias ¿Vale? Pero igual es el mejor director De la historia Montando... Montando... Y haciendo promo De todo O sea, vendiendo... Vendiendo el producto Es el pescadero de Hollywood Eh... Bueno, pues Zack Snyder Lo he dicho Es estado puro Y luego está Cibor Que quizá la parte más interesante Ha sido la de ver al padre ¿No? Al padre de Vic Stone Con la caja madre ¿No? De repente hay en la esquina Como el que tiene ¿No? Unas nikes ahí Venida Y de repente Haciendo los parademonios Ahí ¡Ey! Los diseños de los parademonios Pues están guapos A mí me molaba Hemos visto también La guerra Entre las amazonas Y... Y la... Y los ejércitos de Darkseid La... Los sacolitos De Apokolips Yo les he dicho Un poco Eso es flashback Eso me preocupa La verdad Porque casi espero Que esté al principio De la peli ¿No? En plan Porque era la imagen Puro señor de los anillos Tío Cuando... Cuando inician La guerra La guerra que hay entre La última alianza Entre hombres y elfos Eh... Contra Mordor Y... Y contra Sauron Entonces yo... Yo espero que esté al principio Al principio me mola Al principio que cuenten Ese tipo Ese tipo de cosas Me gusta porque Porque así luego ya Todo va a ser lineal No, no No va a haber luego Mira Estoy mirando una chapa Y me ha recordado a eso Que era lo que me pasó Con Escuadro Suicida Que me mató mucho Que estaba Harley Quinn Que me veía una moto Y me vengan hacia abajo Y era como Joder Tronco Me está sacando Todo el rato De la puta acción Macho Y espero que le diga A la justicia Este guay Este muy guay Eh... Lo dicho No tengo nada más Que comentar De trailer Porque... ¿Qué? Flash Bueno Flash Es que no me llama la atención Ese Flash La verdad O sea Me gusta la estela Que hace Con... 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 Puede ser divertido Puede ser divertido Una relación quizá Que va a ser patano filial Probablemente Eh... Pero es que este Flash No me llama tío Es igual que no me llama Cibor No me llama nada Me parecía hasta gracioso Digo mira No he sacado a Iron Man No porque de repente Le pone una y he echado hacia arriba Me hizo... Me hizo mucha curiosidad Es decir Mira He sacado a Iron Man De la nada Eh... Me ha gustado Pero es que tengo mis dudas ¿Vale? O sea Dentro O sea Yo veo las imágenes ¿No? En mi casa Y Fangirl era a muerte A las 4 de la tarde Estaba así ¿Sabes? Y me salía fuego Como si fuera El Hades de Disney Del pelo Pero... Pero claro Al verlo dije Es que Zack Snyder Es el problema que tengo No es por hatear a Snyder Es por eso Por el hecho de que A ver si no me va a encontrar La peli que yo creo Tío Que es la que me gustaría Verle a Snyder Que es acción Un rato agradable Ver a mis superhéroes En la gran pantalla Todos juntos Y luego ya cuando haya pelis En solitario De estos superhéroes Donde creo que tienen más miga Que los de Marvel Lo siento para todos Aquellos fans de Marvel Pero les veo que tiene más miga Para tratar según que temas adultos Y ahí sí que espero Un poco más de desarrollo De evolución de los personajes Y tal Me quedo con ganas De Superman y Batman Pero a Liga de la Justicia No le pide que me pongan ahí Un... Ahí en la Liga de la Justicia Tiene que ser a piñón fijo O sea Piñazos Y a todas horas Y yo me lo tengo que pasar De puta madre en el cine No quiero flashbacks No quiero vueltas de turca No quiero nada más O sea No le pido nada más Si Zack Snyder consigue eso Yo creo que vas a tener Una película muy buena Tío Por lo menos Por lo menos divertidísima Y de todas se sacó La sensación de macho Con lo que podía haber sido Con lo que podía haber sido O sea La Liga de la Justicia No es lo que podía haber sido Es lo que debería ser ¿Vale? Y entonces Yo confío ¿Vale? Voy a confiar Mientras que Con Wonder Woman Estoy desatado Enfermorizado completamente Quizá más por la cercanía Probablemente O porque es que Los trailers son brutales Pero Con la Liga de la Justicia Tengo ese miedo ¿No? Ese Ese Me has fallado una vez Tío Me has fallado Así que vamos Vamos a dar una oportunidad El trailer es una puta pasada Se va a disfrutar mucho Esa Esa Versión de Come Together Rollo Rollo Heavy Está muy guapa Y Es que es un hijo puta Con las músicas también Es extraordinario Así que nada más Mañana venimos a debatir con Jota A ver Exploraremos un montón más de temas Y hablaremos de Pues de cosas que han salido en el trailer ¿No? Que pueden ser interesantes Y tal Pero vamos Que la sensación Que he hablado con Jota también Y son muy positivas ¿Eh? Le ha gustado bastante más Que los trailers de Batman Superman Y Y vamos Está conmigo Que puede ser una buena película Pero está Ese interrogante ¿No? De que ha hecho esta vez El hijo puta de Snyder Así que ahí lo dejamos Vale señores Deje comentarios Y ya me disculparéis Si no lo he mostrado Ultra ilusión No sé qué y tal Pero llevo un catarro De la puta hostia Eeeh Y eso Que bueno Que me estoy recuperando Poco a poco Así que Dame un like A ver si Si me están yendo Ahí los vacilos Cocos Esos raros ¡Hala! Un ardos de la frente Versa la espalda ¡Cordemos fuerte! ¡Haludos para todos! Y recordad Si estás Ultra ilusionado Con la liga De la justicia Con todo lo que has visto Frena Frena Ilusiónate Pero frena Y no lo digo porque Va a ser mala Sino porque Joder Tenemos mucho por delante Que el mes que viene Viene Guardias de la galaxia A ver quién A ver quién para James Gunn Como salga tan guaro Me muero Estoy de chumeada Yo no sé porque estoy bailando Jajaja Jajaja Jajaja